Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el gobierno acaba de anunciar su propuesta sobre el incremento al salario mínimo para el próximo año. María Antonia Calle, ¿qué dijo el presidente Iván Duque? Muy buenas tardes, Juanita. Le cuento que el gobierno nacional propone que el aumento del salario mínimo sea de 10,07% para el 2022, un aumento que sin el auxilio de transporte llega al millón de pesos. Según el presidente Duque, esta cifra es una propuesta que se construyó después de tres meses de conversaciones productivas con varios sectores empresariales, como por ejemplo la ANDI, Penalco, la Sociedad de Agricultores de Colombia, entre otros. Recordemos que hoy en día el salario mínimo es de 908,526 pesos y la propuesta de llegar al millón de pesos la trazó el presidente Iván Duque desde su campaña, que el próximo año podría ser una realidad. Esto comentó. Es decir, solamente lo que equivale al salario llegará a ese millón de pesos. Eso equivale a un aumento del 10,07%. Y esto significaría que es el aumento del salario mínimo en términos reales más alto en más de 40 años y representaría un mensaje también muy grande para la población colombiana que permitiría no solamente tener ingresos, sino también estimular la demanda agregada de nuestro país. Desde ayer, las centrales obreras se reúnen para consolidar su propuesta. Plantean que el aumento del salario mínimo debe ser de más de dos dígitos, cifras que se podrán conocer en el foro público de salario mínimo mañana a las 8 de la mañana, donde van a sustentar sus posiciones. Desde la sala de redacción, María Antonia Calle, Noticias Caracol. ¡Gracias!